¿Cómo les va? ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a repasar el repechaje. Los partidos confirmados, sí que sí. Llamas y caballeros, chicos y chicas, nos ponemos los lentes porque el día de hoy estamos arrancando ahora mismo con toda la información acerca del repechaje, liguilla y más. Así que deja tu manita arriba, suscríbete porque si no tu crush no te va a querer. Cerró la Liga MX el día de hoy con unos partidos verdaderamente interesantes, verdaderamente impactantes. Pero ya se conocen los partidos para los duelos de repechaje de la Liga MX confirmados. Así que toda esta información estaremos revelando en este sentido. Pasemos a los lugares directos. Primeramente el Monterrey que está en el lugar número uno en esta jornada 17 que se termina. Monterrey le ganó a los Pumas y quedó en la posición número uno del campeonato mexicano con 40 puntos. El América quedó en el lugar 2 con 34 puntos y el Guadalajara en el lugar número 3 con 34 puntos. Y para cerrar el Toluca en el puesto número 4 con 32 puntos. Esto significa que Monterrey, América y Guadalajara y Toluca ya no tendrán que pelear por el dicho repechaje de la Liga MX. Así que termina siendo también una situación interesante analizar en ese sentido. Después vamos a hablar ya de los duelos confirmados que se estarán jugando en el repechaje. Vale aclarar que estos partidos estarán jugando el día sábado 6 de mayo y el día domingo 7 de mayo. Así que toda una semana tienen los equipos que calificaron de manera directa para trabajar en sí y poder descansar sobre todo. De cara a la liguilla de cuartos de final, de semifinales y de finales. Una ventaja para mí enorme una semana de descanso. El primer partido que veremos en el repechaje será el Pachuca contra Santos. Será en confirmado. Todavía no se sabe cuál duelo se jugará primero sábado y domingo. Esto está por confirmarse seguramente entre el día martes y lunes estará confirmando mediante la Liga MX. Pero por lo mientras, Pachuca y Santos serían los rivales. Así como ha quedado la tabla, confirmado el resultado. Recordando que Santos en teoría no tendría que haber estado porque quedó más abajo del repechaje. Pero liberó una plaza el Querétaro debido al cociente. Después el siguiente duelo vendrá siendo el Tigres contra Puebla. Un duelo que se estará jugando en la cancha del universitario. Debido a que Tigres quedó mejor en la tabla. Así que también tendrá cierto interés ese partido entre Tigres y Puebla. Para mi punto de vista será un duelo verdaderamente interesante. Para ver qué trae el Puebla esta temporada. Porque en verdad yo siento que Puebla ha bajado muchísimo su nivel. Y dudo mucho que logren hacer algo contra Tigres. Honestamente. Pero bueno, ahí está el duelo entre Tigres y Puebla. El siguiente duelo será entre León y el Atlético de San Luis. San Luis, que como bien lo decimos, San Luis calificó a la liguilla. Un equipo que simplemente de la nada logró entrar. Estuvo a nada de no entrar. Pero es ese equipo que se mantuvo en puestos de mediano hacia abajo. Y en las últimas tres, dos jornadas logró levantar milagrosamente para lograr su lugar en el repechaje. Esta no es la liguilla, este es el repechaje. Y después el último duelo que es el Cruz Azul contra Atlas. Señoras y señores, Atlas contra Cruz Azul se enfrenta en el octavo contra el noveno. Se estarán midiendo en la cancha del Estadio Azteca. Recordando que los locales son Pachuca, Tigres, Cruz Azul y León. Así que me parece que este duelo, sin lugar a dudas, tendrá mucho nerviosismo. Mucha igualdad por lo que viene siendo Atlas, que es un equipo que levantó al final del campeonato junto con Cruz Azul. Creo que son equipos que vienen en la misma tónita. Quedaron casi en la misma posición. Un lugar de diferencia. Se enfrentan el noveno contra el octavo. Pero me parece que la ventaja de que Cruz Azul cierre de local en ese sentido. Me parece que pueda ser que saque la diferencia en ese partido. Bueno, ¿qué opinas al respecto? ¿Quién crees que se va a llevar la Liga MX? ¿Quién crees que va a calificar al repechaje? Déjame tu opinión en los comentarios. Y mi nombre es Dricky Boy. Nos estamos escuchando y nos estamos viendo hasta la próxima. Suscríbete. Bye. ¿Quién crees que va a llevar la Liga MX?